La gente dice que llegué muy tarde Pero jamás estuve tan a tiempo Pues ni que hubiera reloj para el techo Si nos gustamos pues cuál es el pedo No sé por qué de escala más no pasa nada Si no quisiera no me hubiera dado entrada Los traumas se arreglan yendo a terapia Aquí no se vengan a desahogar La people dice que lo nuestro es algo indebido De cuando acá esto de amar se convierte en delito Igual no soy celoso Ella nunca tiene lío Total la tercia gana el par y no es invento mío Mi abuela a mí siempre me dijo Hay que ser compartido ¿Cómo podría fallarle a ella el lito favorito? Si lo que hay entre nosotros llegara a ser pecado Pues si me lleva el diablo No sé por qué de escala más no pasa nada Si no quisiera no me hubiera dado entrada Los traumas se arreglan yendo a terapia Aquí no se vengan a desahogar La people dice que lo nuestro es algo indebido De cuando acá esto de amar se convierte en delito Igual no soy celoso Ella nunca tiene lío Total la tercia gana el par y no es invento mío Mi abuela a mí siempre me dijo Hay que ser compartido ¿Cómo podría fallarle a ella el lito favorito? Si lo que hay entre nosotros llegara a ser pecado Pues si me lleva el diablo ¿Quién me quita lo bailado? Un saludo Gracias por ver el video.